Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta Si cuento con tus besos cada vez que se me antoja Oh, también el más afortunado de este mundo Si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi ver Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú Y me basta con saber que estás allí pensando un poco en mí Y tú, la vida, en cada beso tú me das la vida Y tú, mi fuerza para entender un poco más el mundo donde vivo Un tiempo para sentirse seguro Un tiempo donde se puede soñar Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta Si has hecho con mi vida lo que a ti me dio la gana Oh, también nunca llegué a decirte todo lo que siento Yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento Oh, no me atrevería a ver quién tiene ese talento